Aquí nuestra edecan está a punto de prender el horno. Y siempre que vengan tráiganse una careta, porque por seguridad vengan y asómense si quieren, pero con una careta, tomen foto, lo que quieran. ¿Puedes poner una careta ahí adentro? Sí. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado aquí, ahorita cuando ya prendamos el horno. Cuando ya tengamos el horno ya prendido, tenemos aproximadamente una hora para acabar todos los moldes que nos faltan, todos. Todos los moldes, también para que nos de tiempo de ir a tomar algo para después venir y hacer el vaciado. ¿Sale? Otra cosa, esa puerta que está ahí es la salida de emergencia. Esa puerta nada más ahí tiene un pasador abajo, lo levantamos y por ahí salimos. Decimos que a veces no lo ocupamos, pero cuando menos sentimos tenemos la necesidad de tener que salir. ¿De qué gritar? Ya estábamos a punto de sacar el quesón del horno, estaba completamente lleno de metal y empezó a temblar. Entonces nos agarró cuando estábamos aquí todos ya para sacar el quesón. Imagínense, nos agarra aquí con el quesón ya. Se cae uno ahí. Lo primero que tenemos que hacer es, dejamos el quesón tranquilamente en el piso sin que se vaya a derramar, lo dejamos y nos salimos. Primero tenemos que cuidar la integridad física de todos ustedes. ¿Sale? Y también aquí por favor no quiero ver que se anden empujando, que se anden aventando. ¿Por qué? Por la seguridad. Porque aquí el horno se pone demasiado caliente. Entonces por favor vamos a tener cuidado también de que los que andan aquí, que no den zapatos de seguridad, también andan caminando aquí. Porque si pisan aquí el horno está demasiado caliente y se traspasan zapatos. ¿Sale? Entonces vamos a tener cuidado. Entonces ahorita aquí la dietista nos va a ayudar a prender. Ahorita vamos a prender la mecha y la va a poner aquí nada más. Aquí la tira ahí. ¿La tiro? Entre medio. Aquí lo echa dentro y se hace hacia atrás. ¿Abrirle el gas? Este es el gas y este es el aire. ¿Cuál es el gas? Entonces, recuerden que el crisol está hecho de grafito. El grafito es un material que alcanza altas temperaturas si no se funde. Y también lo demás, el cuerpo, esto es el horno. El horno está hecho de este material que se llama ladrillo refractario. Este ladrillo alcanza 2,000, 2,000 grados centígrados si no se funde. Se va a poner al rojo vivo pero no se va a fundir. Entonces es un material que alcanza altas temperaturas. Bueno, entonces este material cultural vamos a proceder a hacer. Es como aventar un ratoncito. Corrado. Ay. Cuando yo le diga, a él no vaya a hacerlo, porque le caiga mal aquí. No. ¿Ya? Si cae así. Déjalo ahí, no le caerá ahí. ¿Va a hacer un poquito para atrás? Un poquito para atrás. Ahora sí, a más en el espacio. Ahora sí. Ahí así ya. Ahora sí. Tarán. Corocón. Network. Vale. gradecerlen. Vamos a Alecanya. Vamos a Alecanya. No. Esperen nada. Vamos a dejar el primer march viaje. Aquí. Cuídense. Vamos a andar totalmente. Vanace una barraurada y afuera. Miren todas con el 70. Yo me quedé en que las iniciales, bien, pues ya hicimos por donde, este es el hueco por donde va a entrar el metal fundido y los otros dos van a ser por donde saldrán los gases y vapores que desprende esto.